Es un cubo bioclimático, una vivienda única en el país, construida bajo el estándar Passive House europeo, una burbuja de comodidad. La vivienda está diseñada en base a apertura de ventanas que están en orientación directa con el sol. Paulina es arquitecta y fue quien la diseñó. Es capaz de ahorrar hasta un 85% de energía. Obtiene aire y calor del suelo. Esta máquina lo que hace es que succiona un aire desde el exterior. Esa succión la hace a través de un conducto que va bajo tierra, intercambia temperatura con ese ducto. Y la máquina, entre comillas, lo guarda por un momento a la espera de que succione el aire sucio de baños y cocina. Entonces esa temperatura de esos recintos se la entrega a este aire limpio que viene entrando y ese aire es repartido por toda la vivienda en los recintos secos. En toda la casa hay una agradable temperatura entre 19 y 21 grados, sin la necesidad de calefaccionar, aunque también existe esa posibilidad. Los propietarios aquí pagan entre 25 a 30 mil pesos de consumo eléctrico total. Y en los meses en que opera la resistencia eléctrica sube a 45 a 50 mil pesos tres meses en el año. El metro cuadrado vendido ronda los 900 mil pesos, valor que se compensa con el ahorro que presta su diseño. Es un gasto mínimo, incluso dicen que el gasto en la máquina se parece a un secador de pelo. Así que es súper bajo y cuando hemos tenido necesidad de usar el calefactor para en los días de invierno muy fríos, el costo no es muy alto. Es uniforme la temperatura que tiene la casa. Es verdad, usted donde guste se puede acostar y no va a tener la misma temperatura. Construida en madera de pino utiliza un sistema de placas que tiene una alta resistencia al fuego, además de ser de rápido montaje. La Universidad del Bío Bío desarrolló el sistema y apoyó el proyecto. Nosotros en armar la obra gruesa de esta vivienda, obra gruesa, muros de primer piso, losa y muros de segundo piso nos demoramos siete días. Es un material que tal vez es un poco más caro con respecto a una albañilería, pero una losa de hormigón es más cara que la losa de madera. Entonces se compensa, además de la rapidez en el proceso de construcción, influye en el costo final. Además se recolecta el agua de lluvia, tiene iluminación LED, es hermética y próximamente tendrá placas solares. Es la casa del futuro, ojalá la primera de muchas que puedan así reducir la huella de carbono.